El rey Fui y lo reconozco, el rey de la locura El que mejor podía vivir entre fantasmas El que vivía solo, el que vivía solo Fui el tiempo de la voz, la flor de luz al cibaré Ronca desesperada, soldado Inolvidable mutación Primera Primera Fui un grito en medio de todo lo silencio El estallido del fallazo, cayendo entre las fieras Cayendo entre las fieras C'est été, je le reconnais Le roi de la folie Celui Celui Qui Pouvé lo Mio Fui Parmi Les pantones Celui Qui Vivía Seul Celui Qui Vivía Seul Te Tu Tu Un 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 Gracias.